. Venga, amarillo. ¿Cómo se corren lo hacemos, no? Eso, bebé. Gordo, gordo. No, vas a pasar tú primero. Tú vas al otro lado. ¿Por qué? Y vamos a jugar al derecho y al revés. Oye, pero aquí somos nada más dos personas. Pero la unión es en la puerta. Ya se van a integrar sus compañeras. Se van a integrar sus compañeras. Así que pongan muchísima atención. Vamos a ponernos. Vamos a ponernos sus cositas. Vamos a poner el cosito este. Vamos a mandar un saludo a Alana, por favor. Al grupo de oro. Alana, ¿cómo estás? Ella siempre dice que hago trampa. Como el juego pasado. Muchísimas gracias, Alex Silver. Muchísimas gracias. Venga, vamos a empezar de este lado, abajito de la tarima, por favor. Gracias. Y empezamos con la primera. Anótenle bien, ¿eh? Ok. Ahí está. ¡Fan-Fan-Fan-Fan. ¡No! Esp-Fan-Fan-Fan. ¡Nan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan. Están hablando en ruso. Yo, yo, reafirmante. Rhea. Déjame decirte, mi querida Olga. ¡Es corriente! No, 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 al coco no, al coco no. No, 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 al coco no, al coco no. No te me subas al coco no, no te me subas al coco no. No, nena, no, al coco no, al coco no. ¡Punto para el equipo amarillo! ¡Vamos con el equipo verde! ¡Venga, bebesita! ¡Dámelo! ¡Ahí va! ¡Ay, espérate! ¿Cómo se pone tú? ¡De lo más chiquito vas adentro, al revés, al revés! ¡Ya, así! ¡Venga! ¡Venga, bebesita! ¡Oso! ¡Uh, sí! ¡Ya ven, ven, ven! ¡Oh! ¡Oso! ¡Oso! ¡Ajá! ¡E! ¡E! ¿N? ¡M? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Descubí! ¡Descubo! ¡Chiles! ¡No, yo! ¡Déjame decirte, mi querida Cintia, que es... ¡Incorrecto! ¡Ay! ¡Yo! ¡Yo! ¡De ese lado! ¡Chismosa! ¡Sí! ¡Incorrecto! ¡Ah! ¡La palabra es... ¡Chismoso! ¡Ah! ¡Oye! ¡No! ¡Yo pongo las reglas! ¡Yo pongo las reglas! ¡Ahí va de ese lado el equipo amarillo! ¡Venga! ¡Venga, Alex! ¡Y dice! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡Sí! ¡Ra! ¡Cuu! ¡Rruca! ¡Acurrucar! ¡Acurrucar! ¡No! ¡Ra! ¡Cuu! ¡Rruca! ¡Acurruca! ¡Acurruca! ¡Cuu! ¡Demasiado mal! Porque hiciste perder a tus compañeros porque era acurrucar! ¡No! ¡Pero qué dije! ¡Acurrucar! ¡No! ¡No! ¡Pero la pueden curcar! ¡Pero lo dijeron acurrucar! ¡Punto para el amarillo! ¡Pero lo dijeron acurrucar! ¡Señor! ¡Le damos el punto al equipo amarillo! ¡Acurrucar! ¡No! 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 Vamos, el equipo verde, Yousef, venga de este lado. ¡Venga, Yousef! ¡Venga, venga! ¡Eso es trampa! ¡Yo obedezco al de arriba, señor! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¿Quién ganó? ¡Venga, rápida, rápida! ¡La I-K-N-E-D-E-R-K! ¿Eh? ¿Qué? ¡La I-K-N-E-D-E-R-K! Bueno, ya ganó el amarillo, ya no ganó! ¡No! ¡Ya ganó el equipo amarillo! ¡Ya ganó el equipo amarillo! ¡Ya ganó el equipo amarillo! ¡Ya ganó el equipo amarillo!